CAPÍTULO 1 CULTURA, GRUPO Y PERSONA CULTURA Y SOCIEDAD, SU INFLUENCIA EN LA PERSONA Los seres humanos tenemos entre nosotros profundas diferencias psíquicas y espirituales y también profundas semejanzas. Paradójicamente, aquello que nos diferencia es, en cierto modo, lo que nos caracteriza y aúna como especie. Nos diferenciamos, por ejemplo, muchas veces en nuestra ideología, en la manera de ver el mundo, en el sistema de valores y los códigos morales, en la forma de percibirnos a nosotros mismos tanto solos como nuestra interacción con los demás, en la manera de reaccionar ante la agresión o las expresiones de afecto, en la forma de vestir, de hablar, de pensar o de amar, etc. Y nos parecemos, a la vez, precisamente, en el hecho de que todos y cada uno de nosotros poseen, ineludiblemente, este tipo de bagaje personal que parece ser inherente a la condición humana y se registra, de una manera u otra, en todas las sociedades conocidas. Así, aunque no coincidamos en cuáles hay que colocar en una u otra categoría, todos y cada uno de nosotros, los humanos, creemos que determinadas conductas son correctas y otras no. Cada uno tiene una manera de apreciar e interpretar el mundo que lo rodea, y una cierta creencia sobre el sentido de la vida. Cada uno puede sentirse relativamente bien o mal consigo mismo, y con la vida que le ha tocado vivir. Tiene determinadas estrategias para adaptarse a la realidad, para comunicarse con los otros. Todos tenemos un lenguaje que nos permite expresarnos, etc. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿de dónde hemos sacado todo esto? ¿Qué es lo que hace que tengamos estos peculiares, definitorios y, en muchos aspectos, diferenciados mundos internos? ¿Es algo congénito, innato? ¿Lo hemos traído al nacer? ¿O lo hemos adquirido en nuestra interacción con el medio? Las heces humanas contemporáneas han demostrado la enorme, decisiva, incidencia que sobre nuestras normas y costumbres, sobre nuestro marco conceptual y valorativo, sobre la conformación misma de nuestra identidad, tiene el entorno, la cultura, el medio que nos rodea. Somos monógamos porque nacimos en una sociedad monogámica y no perforamos la intimidad de nuestro lóbulo nasal con el fin de colgarnos llamativos aretes solo porque en la civilización donde nos tocó vivir no se realizan tales prácticas. Tan fuerte como eso. A través del proceso que suele llamarse de socialización o de endoculturación o de educación sistemática y asistemática o de condicionamiento cultural, etc. Hemos ido construyendo nuestro universo psíquico. Un ser humano que hubiera podido sobrevivir biológicamente fuera de todo contacto con alguna forma de cultura en el caso de que ello fuera prácticamente posible no llegaría a alcanzar las características de una persona. El caso de los niños abandonados Entre otros aportes y descubrimientos provenientes de investigaciones científicas esta afirmación se encuentra avalada por los diversos casos de niños abandonados que fueron hallados fortuitamente en distintos tiempos y lugares habiendo crecido con un casi nulo o muy precario contacto con otros seres humanos todos ellos se caracterizaban por la ausencia o pronunciado déficit de varios rasgos que nosotros consideramos típicos de nuestra especie. Incluso se conoce a título de curiosidad en la historia científica que en una clasificación de las distintas especies del reino animal el naturalista Linneo siglo XVIII introdujo una categoría especial el Homo ferus hombre feroz para catalogar a esas extrañas criaturas que eran a veces halladas o percibidas furtivamente en los bosques y que teniendo los rasgos anatómicos de los seres humanos no podían a su juicio ser considerados realmente tales ellos se caracterizaban según Linneo por ser mutus tetrapus e irsutus esto es sin habla cuadrúpedos ya que se movilizaban arrastrando manos y piernas y cubiertos de bello más allá de ciertas fantasías propias de la época existen testimonios mucho más rigurosos de tales casos entre otros se encuentran por ejemplo el fascinante relato transcrito en el libro El salvaje del Aveirón psiquiatría y pedagogía del iluminismo tardío que gira en torno del caso de un niño encontrado por unos cazadores en los bosques del Aveirón alrededor de 1800 que en el momento de ser hallados se parecían en su conducta y su aspecto físico más a los animales salvajes con los que había convivido que a los seres humanos esta obra recoge una memoria de J. Itard científico de esa época aplicado a la educación de niños sordomudos que tomara a su cargo la responsabilidad de educar al niño en ella el autor relata los esfuerzos hechos para hacerle adquirir un lenguaje pautas de conductas civilizadas formas de comunicación humanas etc ya que el niño encontrado no los poseía en efecto el pequeño Víctor tal como lo bautizara Itard corría con la ayuda de sus cuatro miembros emitía solo sonidos culturales sin significación aparente tomaba los alimentos directamente con la boca teñía la mirada perdida y se balanceaba rítmicamente con un movimiento sin sentido no era sensible al frío ni al calor y respondía solo a las necesidades fisiológicas más primarias lo innato y lo adquirido para llegar a ser la persona que somos hemos necesitado pues de otros seres humanos y así lo que hemos incorporado del mundo externo de la cultura que nos rodeó desde pequeños de nuestro entorno social inmediato nos ha permitido construir nuestro mundo interno y desarrollarnos hasta lo que somos en este momento una polémica generalmente enconada que suele suscitarse con bastante frecuencia al abordar estos temas es la relativa a la incidencia de lo innato y lo adquirido en la formación de la personalidad se trata entonces de dirimir qué rasgos qué características de nuestra personalidad son innatas propias de nuestro acervo genético y cuáles se deben al condicionamiento del medio en torno de esto las posturas adoptadas suelen alinearse en tres grandes categorías las que ponen el énfasis en la importancia del potencial genético que suele llamarse la postura del innatismo las que lo ponen en la importancia de lo adquirido el aprendizaje del medio ambiente ambientalismo y una tercera interaccionismo que rescata ambas fuentes de condicionamiento en la obra mencionada en la que se reproducen aparte de la memoria de Itard otros textos de principios del siglo XIX puede apreciarse cómo esta polémica se encontraba ya planteada con toda claridad en esa época la disputa tal como se plantea básicamente entre innatistas y ambientalistas suele tener una gran carga emocional debida probablemente a su connotación ideológica y a las consecuencias que de ella se derivan tanto para el juicio de valor y la atribución de responsabilidades como para la acción en distintos ámbitos sociales entre ellos el campo de la educación de hecho estas posturas teóricas han constituido parte fundamental de distintas teorías del aprendizaje todo docente al ejercer su práctica como tal adopta explícita o implícitamente alguno de estos marcos teóricos en relación con el proceso de aprender lo cual tiñe todo su accionar en el aula adoptemos la óptica de un educador innatista y de otro ambientalista en lo que hace al problema del desarrollo de la inteligencia si creemos que la inteligencia viene dada al nacer que el cociente intelectual es por ende fijo y no puede modificarse por la influencia del medio nuestra labor como docente se verá limitada no nos propondremos incidir con nuestro accionar en el desarrollo de la inteligencia ya que nos consideramos impotentes para ello si consideramos por el contrario que tal contribución es posible e importante podremos incluirlo en nuestros objetivos educativos intentando promover el desarrollo de las potencialidades intelectuales del niño o del adolescente no limitando nuestro accionar a una labor de acumulación de información por otra parte el innatismo también suele ir asociado con cierto grado de elitismo que lleva a clasificar por un lado los alumnos brillantes y por otro los mediocres en categorías irreductibles y a modo de rótulos que pueden generar lo que hoy se conoce como el fenómeno de la profecía autocumplida o el efecto Pygmalion si un maestro emite un juicio de descalificación hacia el niño éste puede incorporarlo a su autoimagen y conducirse de un modo que ratifique el pronóstico desfavorable la investigación científica aporta actualmente testimonios irrefutables acerca de la influencia decisiva del medio ambiente en el desarrollo de la inteligencia uno de los primeros casos que conmovieron las creencias innatistas en el ámbito del mundo de la psicología fue el de dos niñas pequeñas que habían sido catalogadas como débiles mentales congénitas y que a raíz de una circunstancia fortuita cambiaron de medio y experimentaron un pronunciado ascenso de su cociente intelectual este caso que dio en llamarse el caso de los CI móviles suscitó rechazo y reservas en su momento 1939 debido a lo arraigado que se hallaba el paradigma del innatismo entre los psicólogos de la época actualmente las pruebas de la incidencia de la educación y los estímulos en el desarrollo de las aptitudes intelectuales son abrumadoras también existen importantes testimonios acerca de la incidencia que tiene la sociedad en la formación de hábitos de conducta códigos morales patrones estéticos etc así por ejemplo un niño trasplantado en el momento de su nacimiento al seno de una familia perteneciente a una cultura distinta a la de su familia de origen adquirirá las pautas de comportamiento el lenguaje y los cánones morales de su nuevo medio con independencia de su procedencia biológica sin embargo en general nos resulta difícil discriminarnos de nuestra sociedad y reconocer en nosotros las huellas de la cultura por lo común tendemos a ver como obvios o naturales hechos o circunstancias que son solo culturales que son diferentes en distintas sociedades y que hemos adquirido por el aprendizaje esto genera el etnocentrismo cultural el rechazo a lo diferente etc ¿por qué ocurre todo esto? porque nos cuesta descubrir la influencia de nosotros de la sociedad este fenómeno ha sido explicado por el carácter envolvente de la cultura en efecto la cultura que nos rodea es algo así como la atmósfera que respiramos que nos nutre y sin la cual no podríamos vivir pero que no somos capaces de percibir vemos la realidad a través de las lentes espirituales de las que nos ha provisto nuestro medio Eli Chinoy en su libro Introducción a la Sociología alude a un fragmento del antropólogo Ralph Linton donde este señala que el reconocimiento de la ubicuidad y significado de la cultura es uno de los avances científicos más importantes de la época moderna para luego afirmar se ha dicho que lo último que descubriría un habitante de las profundidades del mar sería tal vez precisamente el agua solo llegaría a tener conciencia de esta si algún accidente lo llevara a la superficie y lo pusiera en contacto con la atmósfera el hombre ha tenido durante casi toda su historia una conciencia muy vaga de la existencia de la cultura e incluso dicha conciencia ha dependido de los contrastes que presentaban las costumbres de su propia sociedad en relación con las de alguna otra con las que accidentalmente llegó a ponerse en contacto la capacidad para ver la cultura de la propia sociedad en general para valorar sus patrones y apreciar cuanto estos comprendan exige cierto grado de objetividad la verdad que rara vez se logra y prosigue diciendo luego el propio Chinoy en razón de que nuestra cultura es en tan gran medida parte de nosotros la damos por establecida suponiendo frecuentemente que es una característica normal inevitable e inherente a toda la humanidad los antropólogos informan a menudo que cuando preguntan a los miembros de tribus primitivas por qué actúan en alguna forma determinada reciben una respuesta que equivale a es así como se hace o es lo habitual acostumbrados a su propio modo de vida les es imposible concebir otro entre los norteamericanos y la expresión es la naturaleza humana es una explicación característica para muchas acciones competir por fama y poder buscar ganancias y casarse por amor por ejemplo esta explicación se da a pesar de la evidencia de que los que poseen diferentes patrones culturales se comportan en forma muy distinta importancia del grupo en nuestra vida incidencia del grupo en la génesis de la personalidad hasta ahora hemos hablado de la influencia de la cultura sobre nosotros ahora bien de todo ese bagaje colosal que la cultura y la sociedad nos aportan para transformarnos en personas hemos de recortar aquí la enorme incidencia que han tenido sobre nosotros los distintos grupos a que pertenecimos los pequeños grupos humanos en los que estuvimos sin ser dos en efecto la cultura no penetra en nosotros globalmente sino que lo hace entre otras cosas a través del pequeño grupo son los grupos en la medida en que constituyen el ámbito primario donde se juegan las relaciones interpersonales los encargados de socializarnos al nacer fuimos arrojados en el seno de un grupo el grupo parental primario o grupo primario primordial la familia luego fuimos creciendo y recorrimos nuestra vida permaneciendo entrando y saliendo de ciertos grupos o ayudando a conformar otros el grupo escolar los amigos del barrio los miembros de un club los distintos grupos laborales los grupos religiosos o de militancia política los compañeros de estudio nuestra familia construida cónyuge hijos etc y si somos afortunados hemos de morir también perteneciendo a uno o más grupos de todos estos grupos sin duda el más importante es la familia de origen donde se plasmó la estructura básica de nuestra personalidad donde construimos nuestra identidad primigenia pero los otros grupos de pertenencia van dejando también su huella en nosotros contribuyen a profundizar ciertos rasgos o a revertir otros a ratificar determinados mecanismos de adaptación o cuestionarlos etc tan fuerte es la incidencia del grupo en nuestra vida que podríamos decir que cada uno de nosotros es como es y es quien es en gran parte por los grupos al que ha pertenecido estamos hechos en gran medida de los otros y sobre todo de nuestros otros significativos aquellas personas que fueron para nosotros modelos con los cuales nos identificamos que nos pautaron normas de conducta y valores que nos imprimieron actitudes y que fueron los jueces cuya opinión nos importaba y a quienes era importante agradar y quienes han sido o quienes son en concreto estos otros significativos nuestros primeros otros significativos fueron sin duda las figuras parentales primarias nuestros padres o quienes cumplieron el rol de tales personas muy importantes para el niño o la niña que fuimos que han satisfecho con mayor o menor cuidado y acierto nuestras necesidades básicas nos proporcionaron las herramientas fundamentales para la supervivencia y la adaptación al medio nos brindaron pautas de conducta modelos de comportamiento y un marco de referencia para percibir interpretar y valorar el mundo que nos rodeaba estas figuras asimismo proyectaron sobre nosotros importantes elementos para construir nuestra autoimagen hemos comenzado a vernos desde la más tierna infancia a través de la percepción que nuestros otros significativos tuvieron de nosotros y de la imagen que nos proyectaron este fenómeno que Cooley ha dado a llamar el sí mismo espejo consiste básicamente en que el niño no solo va modelando su personalidad de acuerdo con las reacciones del medio familiar sino que aún su auto percepción y su valoración de sí mismo le son dadas en gran medida a partir del reflejo de su imagen en los otros Cooley con anterioridad también acentuó de igual modo la reacción de los otros al tratar el sí mismo espejo un niño se comporta de un modo dado y los otros responden el niño sobre la base de la respuesta está satisfecho o no con lo que ha hecho el que un niño se sienta contento o molesto por haber relatado un cuento depende primariamente no de su cuento sino de la respuesta que provoque en los otros él se observa a sí mismo desde el espejo de la otra gente el sí mismo espejo no solo nos ayuda a entender la conducta inmediata del niño sino que tiene implicaciones de largo alcance para la personalidad un niño les hace bromas a los invitados y los otros significativos se ríen por ello y lo llaman inteligente el chico está contento consigo mismo y busca ser de nuevo un chico inteligente y de pronto el rol de chico inteligente temporaria o permanentemente se vuelve parte de su estructura de personalidad consciente o inconscientemente se fomentan algunos roles mientras se desalientan otros para decirlo en palabras del mismo Kubli así como vemos nuestro rostro figura y vestido en el espejo y nos interesamos en ellos porque son nuestros y nos satisfacen o no imaginemos en la mente de los demás algunos pensamientos acerca de nuestra apariencia modales objetivos actos carácter amigos etc y nos sentimos variablemente afectados por ellos pero no solo las figuras parentales primarias han de ser otros significativos habrá otras figuras importantes para nosotros a lo largo de nuestra vida que irán tal vez desplazando nuestro interés y valorización a los primeros otros significativos y que nos abrirán nuevos caminos para el crecimiento y el cambio importancia de los grupos en nuestra vida presente decimos pues que si bien el primer grupo ha sido sin duda decisivo en la génesis de nuestra personalidad ya que allí fuimos madurando creciendo aprendiendo a conectarnos con el mundo y gestando nuestra identidad los vínculos interpersonales y las experiencias grupales seguirán siendo fundamentales a lo largo de toda nuestra vida en efecto una de las necesidades humanas básicas es la de comunicación e interacción con otros seres humanos expresada en parte en la necesidad de pertenencia de hecho interactuamos permanentemente con otras personas y vamos entretejiendo nuevos vínculos a lo largo de nuestra vida nos vemos insertos en distintas instituciones y grupos humanos algunas veces por elección libre como un grupo de amigos o la pareja conyugal otras veces por obligación o por necesidad por imperio de las circunstancias como las situaciones laborales o de estudio etc en cada uno de estos lugares o ámbitos se nuclea gente y ocurre fenómenos propios de la interacción humana nos vemos involucrados así cotidianamente en distintas situaciones grupales en algunos de los grupos por los que transitamos podemos encontrar nuevos otros significativos un compañero de trabajo alguna figura de autoridad importante para nosotros un pariente político etc que nos provee nuevas aperturas y maneras de mirar el mundo y en cada uno de estos grupos encontramos invariablemente gente que nos acepta o nos descalifica nos valoriza o nos rechaza nos estimula o nos deprime entre los distintos grupos por los que fuimos o vamos transitando hubo y habrá algunos donde nos sentimos bien y otros donde nos sentimos mal hubo y habrá algunos grupos o interacciones personales dentro de esos grupos que nos proporcionaron gozo y alegría y otros que nos hicieron sufrir o aún dentro de un mismo grupo pueden darse momentos en que nos sentimos mejor o peor que en otros momentos o aspectos de la trama vincular que nos hicieron crecer que fueron positivos para nuestra vida y otros que nos bloquearon o pusieron escollos en nuestro desarrollo y nuestro progreso como personas pero ¿qué es un grupo? antes de continuar con el análisis del mundo de lo grupal tal vez sería interesante detenernos sobre el significado del término grupo así por ejemplo alguien podría preguntarse ¿fue realmente un grupo aquel agrupamiento de personas que que existían en una misma oficina en la que trabajé en mi juventud? dado que predominaba allí un clima marcadamente competitivo y con una fuerte carga individualista ¿podría yo llamar a eso un grupo? asimismo alguien puede reflexionar ¿debo considerar que fue un grupo el conjunto de mis compañeros de tercer año del colegio secundario por el que pasé fugazmente? en efecto el término grupo es como la mayoría de las palabras de lenguaje corriente vago si bien hay conglomerados humanos que claramente no son un grupo como por ejemplo un conjunto de desconocidos que esperan en la fila de un banco sin tener ningún tipo de intercambio o comunicación hay otros agrupamientos que con toda certidumbre constituyen un grupo mi estrecho grupo de amigos de la adolescencia hay una zona de penumbra donde aparecen situaciones que no sabíamos cómo encuadrar trataremos en lo que sigue de caracterizar un poco más precisamente nuestro objeto de estudio en primer lugar hemos de aclarar que a lo largo de esta obra al referirnos a los grupos aludiremos siempre al pequeño grupo agrupamientos humanos suficientemente pequeños como para posibilitar que las personas puedan actuar cara a cara conocerse y reconocerse por sus nombres y sus identidades específicas etc en este sentido hablaremos de un grupo familiar un grupo laboral o un grupo escolar etc excluimos pues del presente estudio los fenómenos vinculados a los grandes agrupamientos humanos tanto concretos esto es con proximidad corporal como una multitud o una asamblea numerosa como aquellos que constituyen categorías sociológicas como una clase social o el conjunto de inmigrantes que ingresó en la Argentina en la presente década hecha esta declaración es importante establecer una diferencia entre lo que podríamos llamar grupo en sentido estricto y ciertos conjuntos o agrupamientos de personas que aunque se hayan juntas físicamente y en un número suficiente pequeño para constituir un grupo en el sentido antedicho no interactúan o lo hacen solo de manera circunstancial de modo tal que no llega a establecerse una trama o estructura grupal este último sería verbigracia el caso ya citado de un grupo de personas esperando el turno para ser atendidas en un banco o un conjunto de personas en un ascensor que circula normalmente entre un piso y otro o la totalidad de pasajeros de un avión que acaba de despegar del aeropuerto o un conjunto de chicos que se encuentran en un aula en su primer día de clases de un primer grado etc ninguno de estos conjuntos de personas constituye un grupo pero sin duda pueden producirse entre ellas y de hecho muchas veces se producen fenómenos o situaciones grupales así por ejemplo si imagináramos los siguientes agrupamientos circunstanciales imagen imagen a los pasajeros de un colectivo andando por la ciudad de imagen b el negocio clientes esperando turno para comprar imagen c el ascensor en un edificio público se desplaza del piso a al piso b imagen d el aula primer día de clase podríamos fantasear distintos fenómenos o situaciones grupales que allí podrían generarse a partir de este intercambio de esta comunicación puede llegar a consolidarse una situación grupal más o menos estable de modo tal que si el proceso de interacción continúa y se profundice este pequeño nucleamento humano podría transformarse en un grupo ahora bien en torno de este tipo de especulaciones y en general al huidizo concepto que nos ocupa podemos formular distintas preguntas 1 ¿se puede hablar de un momento puntual en el que un agrupamiento humano se transforma en grupo? 2 ¿cuáles son en suma las características definitorias de un grupo? 3 si un determinado conjunto de personas que interactúan no prevalecen los vínculos positivos de cooperación y solidaridad el bienestar y una confortable sensación de pertenencia y continencia ¿podemos hablar realmente de grupo? 4 por otra parte los grupos son obligatorios u objetivos formulado de otro modo puede hablarse de grupo cuando se trata de un hábitat obligado que no hemos escogido voluntariamente como el entorno laboral o la familia la gestación de un grupo acerca de la emergencia de un grupo como tal respondiendo la pregunta formulada en el punto 1 podemos decir que no hay un momento puntual claramente identificable en el tiempo en que un conjunto de personas se transforma en un grupo podemos en cambio hablar de un continuo desde un conjunto o agrupamiento humano que claramente no es un grupo hasta un grupo fuertemente consolidado por otra parte y con esto apuntamos a la pregunta formulada más arriba para que haya grupo no es necesario que predomine la solidaridad la cooperación y un sentimiento de comodidad o bienestar así por ejemplo puede haber un grupo aglutinado por un líder autoritario que utilice mecanismos de predilección con los más sumisos donde el grupo se divide en hijos y entenados creando rivalidad y fuerte competitividad con el consiguiente malestar grupal o un grupo que se haya cohesionado con el móvil del ataque a un presunto enemigo externo donde el impulso mayor es la carga agresiva dirigida hacia afuera con alto grado de ansiedad en sus miembros a nuestro juicio no es la calidad de los vínculos sino el grado de interdependencia funcional entre los miembros lo que otorga el carácter de grupo y la intensidad de la cohesión tampoco consideramos una variable significativa el carácter obligado o impuesto en ambos casos puede hablarse de grupo si se cumplen sus características definitorias breve reflexión epistemológica en rigor qué cosa es o no un grupo a qué tipo de conglomerado humano llamaremos grupo depende de la definición que adoptemos para este término que como toda definición es convencional no existe en el mundo real algo así como la esencia grupo que en un momento determinado se posee sobre un conjunto de personas sin embargo hay un uso frecuente tanto en el habla cotidiana como en la literatura especializada que otorga cierto significado al término y es este significado el que intentamos comprender aquí pero este significado está lejos de ser unívoco como ya dijimos al igual que la mayoría de las palabras dentro del lenguaje usual grupo es un término vago y dentro de la literatura especializada el significado depende de la conceptualización o el marco teórico de que se trate de modo tal que al caracterizar el concepto grupo se está presentando o presuponiendo un cierto marco teórico una cierta manera de conceptualizar la realidad de hecho leyendo distintos autores podemos hallar diversas definiciones de grupo en el apéndice en su fragmento número 2 puede el lector hallar algunas definiciones planteadas por distintos autores algunas notas definitorias nosotros también hemos de proponer aquí una determinada caracterización del concepto grupo algunas de las notas definitorias de un grupo consolidado de acuerdo con nuestro abordaje teórico del tema son las siguientes un grupo es un conjunto de personas que tienen a una interacción psicológica mutua y de conjunto relativamente frecuente o asidua b una cierta historia aunque sea muy breve en común c algún objetivo o interés compartido d cierta noción subjetiva de pertenencia conciencia de un nosotros e una cierta trama vincular o interdependencia funcional de manera tal que e 1 las conductas actitudes y o reacciones de un miembro inciden de alguna manera en la de los otros e incluso las relaciones que se dan en el seno de una diada o una triada o un subgrupo en fin inciden en los vínculos con los otros miembros e 2 existe una cierta normatividad y o un cierto modelo vincular o estilo de relación interpersonal dominante un código compartido y cierta ideología o sistema de valores más o menos implícito aceptado unánimemente o en pugna por imponerse a partir de los sectores dominantes e 3 generalmente se da también una cierta distribución de funciones o roles y de lugares o estatus para los distintos miembros lo cual implica cierta distribución del poder y a veces cierta lucha o disputa por el mismo relacionada en parte con la disputa por los espacios por los afectos por imponer las necesidades propias etc e e 4 existen ciertas fuerzas o tensiones en el grupo que colocan a este en situación dinámica de movimiento de transformación potencial permanente e 5 la intensidad de la interdependencia está vinculada con el mayor o menor grado de cohesión grupal la historia o proceso grupal veamos ahora un poco más detalladamente algunas de estas características hemos dicho que un grupo se constituye a través de una historia de un proceso a través de este proceso se van consolidando ciertas pautas de conducta ciertos códigos respecto de su accionar se van cristalizando algunos vínculos pequeñas alianzas atracciones o rechazos subgrupos dentro del grupo afectos intensos entre dos o tres personas y marginación de una cuarta etc también a veces se van estereotipando distintos roles el que siempre organiza el que manda el que calla siempre el ingenioso el más trabajador etc empieza a delinearse una cierta ideología o sistema de valores del grupo etc todo esto va pasando por ejemplo en el aula más o menos inadvertidamente con el transcurrir de los días mientras va circulando el conocimiento el problema de la disciplina los docentes con su accionar en la institución que rodea o envuelve el grupo las sanciones disciplinarias las circulares del ministerio etc mientras desfilan la aritmética y la geografía pequeños dramas o comedias humanas se van desarrollando en el seno del grupo y una trama vincular se va tejiendo entre sus miembros generando tal vez subgrupos dando mayor o menor grado de participación a un integrante que a otro mayor o menor grado de autoconfianza o de descalificación de distintos miembros haciendo sentir mal a uno y bien a otro entusiasmando a algunos en un proyecto conjunto o con un sentirse querido marginando a otro que se siente abandonado y solo enalteciendo a un tercero que se siente el mejor o el más querido y respetado por el grupo o por el docente etc así los mensajes y las interacciones van y vienen atraviesan y modelan el grupo y van conformando su estructura a lo largo de su historia el grupo puede vivir momentos de mayor cohesión y armonía y otros más cargados de conflictos donde emergen rivalidades o intereses encontrados en conos alianzas mutuamente antagónicas etc pueden desaparecer algunos miembros con una consiguiente reestructuración de roles o incorporarse otros produciendo también un reacomodamiento más o menos fácil o conflictivo esto va marcando etapas o periodos diversos dentro de la historia grupal en nuestra vida hemos conocido sin duda distintos grupos sobre cuya historia podríamos reflexionar tanto aquellos a los que pertenecimos nosotros mismos como tal vez otros que conocimos desde afuera que debimos coordinar etc la interdependencia funcional ahora bien cómo y por qué se va construyendo de determinado modo un grupo de qué depende este proceso a primera vista puede surgir la idea de que depende de sus miembros de las personas que lo componen y sus posibles cambios individuales esto es verdad solo en parte la casualidad del devenir grupal es más compleja y no se reduce a una juxtaposición o adición de fenómenos individuales como ya dijimos más arriba el grupo es más que la suma de sus miembros en cierta forma representa una nueva configuración una nueva estructura en que el accionar de sus miembros presenta un cierto grado de dependencia o implicancia mutua como dice J. Maizun ese es uno de los puntos claves de la dinámica de los grupos las acciones y las percepciones de los miembros son solo los elementos de una estructura compleja no reductible a esos elementos tomemos el caso de un grupo hipotético G.I. compuesto por cuatro miembros Juan, María, Pedro y Susana sorprendemos a este grupo en un momento de su accionar en este momento puntual Juan acaba de lanzar una agresión verbal dirigida a María ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir por cierto distintas cosas a que María devuelva la agresión a Juan b que María dirija a su vez esta carga agresiva contra un tercero pervigracia Pedro C. que María no responda ni reaccione con ninguna conducta que exteriorice el impacto que produce en ella lo ocurrido y que sea otro miembro del grupo por ejemplo Susana quien reaccione en su defensa etc. se presenta una imagen entre la interacción de Juan María Susana y Pedro en la cual Juan interacciona con María en la siguiente imagen se muestra la imagen entre la cual María interacciona con Juan una tercera imagen entre la que María interacciona con Pedro y una cuarta imagen en la que Susana interacciona con Juan a su vez puede ocurrir que esta primera etapa o momento de reacción dispare otras reacciones en el resto de los miembros y se vaya ente tejiendo una situación peculiar de interacción grupal en que determinados aspectos o facetas de la personalidad de sus miembros se ven potenciados o puestos en movimiento este tipo de situaciones en que una persona o varias responden ante el estímulo o disparador que representa para ellas la conducta de otra u otras es totalmente frecuente y se da no solo en un grupo sino también en cualquier interacción humana circunstancial es de alguna manera uno de los ejes básicos de la comunicación lo que da su peculiaridad al grupo ya consolidado como tal es que las reacciones de sus miembros se hayan muchas veces condicionadas por una trama vincular subyacente producto fundamentalmente de su historia y de la manera como se han ido estructurando las relaciones y los roles las fuerzas y las tensiones las atracciones y los rechazos dentro del grupo así en nuestro ejemplo anterior existe la posibilidad de que los sucesos relatados formen parte de una cierta manera más o menos habitual de operar dentro de ese grupo donde ya hay ciertos juegos vinculares cristalizados de este modo puede ocurrir por ejemplo que Juan sea una figura temida por María quien suele recibir agresiones de aquel y sistemáticamente elude una confrontación directa esta conducta que juegan con frecuencia Juan y María ha generado resentimiento hacia Juan en Pedro y Susana unido a un cierto menosprecio por la debilidad de María ante situaciones de este tipo Pedro que a su vez teme también a Juan puede terminar agrediendo el mismo María etc cuando nosotros posamos sobre una situación grupal dada una mirada ingenua o desprevenida vemos solo personas actuando o interactuando entre sí pero no percibimos el mundo subyacente las napas subterráneas de la trama grupal que condicionan el accionar manifiesto de estas personas en tanto actores de un proceso dinámico conjunto según señalan Anziu de y Martín J.I. la percepción del fenómeno grupal en cuanto tal suele escapar a la mirada del observador común la noción de grupo es inexistente para la mayor parte de los sujetos el grupo es efémero dominado por el azar solo existen relaciones interindividuales las relaciones psicológicas espontáneas entre personas son vividas por los interesados como si fueran esencialmente el resultado del carácter bueno o malo de los individuos los fenómenos de grupo no son apreciados en lo que ellos tienen de específico todo se reduce a cuestiones personales es precisamente el descubrimiento del grupo como un todo dinámico y estructurado que tiene incidencia en la conducta de sus miembros uno de los aportes fundamentales de los creadores modernos de la teoría de los grupos entre ellos particularmente de Kurt Lewin pensador providente de la escuela de la Gestalt creador de la corriente dinamista y el que utilizó por primera vez la expresión dinámica de grupos 1944 un frondoso desarrollo teórico experimental se ha producido en las últimas décadas profundizando el estudio y la significación de la interdependencia funcional de los miembros de un grupo en nuestros días la corriente de la llamada teoría de la comunicación y la psicología sistémica construidas y enriquecidas por importantes aportes conceptuales como los de Bateson Lang y Voslavik y otros realizaron una contribución fundamental al conocimiento de la comunicación y la interacción dentro de los grupos así la terapia sistémica de grupos que se aplica sobre todo en familias se basa precisamente en el supuesto de que la familia constituye un sistema donde sus distintos miembros juegan diversos papeles mutuamente complementarios y necesarios para el mantenimiento de un cierto estatus quo del conjunto en caso de grupos muy conflictivos este interjuego funcional puede llevar incluso a que un integrante del grupo manifieste una cierta enfermedad mental como emergente individual de la patología grupal volvamos ahora al conjunto de alumnos que coexisten diariamente en el aula ocurre allí este tipo de fenómenos hay una trama vincular subyacente que alimenta determinadas reacciones individuales e inhibe otras es muy probable que si el grupo tiene una historia más o menos prolongada en común todo esto ocurra habrá ciertos roles e incluso rótulos asignados cierto código común ciertos temores o expectativas latentes vínculos afectivos importantes consolidados simpatías y antipatías alianzas entre personas y eventualmente subgrupos quizás se empugnan habrá también cierta distribución del poder quienes inciden y deciden más dentro del grupo etc de este modo cuando un alumno participa en clase lo hace dentro del marco de un contexto humano preexistente y en ebullición él actuará pensando que cuenta con el apoyo y simpatía del grupo del grupo o no tal vez pensará que todo lo que digan resultará gracioso para sus compañeros porque es el asma reír del grupo se sentirá alentado o no por su compañero cuando se anime a hacer un reclamo o una propuesta al docente etc algunos alumnos estarán a la defensiva y deberán concentrar sus esfuerzos en mejorar la interacción con sus pares para no ser rechazados lo cual puede limitar su capacidad para el aprendizaje otros emplearán el destacarse como herramienta de autoafirmación etc lo que digan de autoafirmación la interacción Gracias.